¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a tirar unas cuantas tiraditas al Dokkan para que la gente se ponga nerviosa Venga va Vamos a hacer unas cuantas tiraditas al Dokkan para que la gente se ponga nerviosa Vamos a hacer una para el Goku y una para el... Me saco al Goku Si, no Y tenéis dos minutos para apostar Vamos a empezar tirando al Goku, en general cualquiera de los banners me viene muy bien Podríamos decir que el Goku no Porque el Goku tiene un personaje que es este hijo de la gran puta Que ya lo tengo Rainbow y aparte otra vez con dos dupes o algo así Lo cual, pues bueno, teniendo en cuenta que juego de uvas a peras a este juego me extraña Vale que gente que juega siempre ya empieza a tener algunos LR con dupes Pero vamos, que sin más Luego los Go Bros estos Solo tengo uno Pues bueno, cualquier dupe está bien Si, mientras no me salga este, yo me voy contento Ya está Si, mientras no me... Mientras no me salga este, yo me voy contento El Yanemba no sabía de su existencia, la verdad Pero está bastante guapardo No doy una like Está bastante guapardo El Bojack Tampoco lo tengo, creo El Gotenks, tampoco lo tengo El Bardock Creo que sí lo tengo Y ya el resto, pues... A ver, voy a mirarlo Está guapardo la música de hoy No sé si tengo al Bardock No, no lo tengo Pues el Bardock me vendría bien, supongo Ha jugado a Dock en tres celebraciones contadas justamente estas celebraciones Si se cojan esta manera Vale, sí, la verdad que sí La verdad que sí Y luego aquí El Buu nuevo, obviamente Este CLR Que creo que lo tengo con un par de dupes Este que no lo tengo y me flipa O sea, lo que es esta carta me flipa Me encantaría sacarla Estos son los del Tarabata Nunca lo sé, ni idea El Paikuhan me suda las pelotas Y este tío que si no me sale lo compro con monedas Este tampoco lo tengo Y este sí que lo tengo De hecho Quería mirar si iba a poder comprarlo El Bardock no te vendría bien A mí me da igual Sigue el My Hero Strong sin meter nada Metió una Negire y ya está Por cierto, quiero pasarme el Battlefield Que quiero... Bueno, ahora no está Pero quiero esta carta Me encanta No, aquí no es Llegas al Pity, sí, ¿verdad? A ver, llego a los descuentos Es lo que... A lo que... A lo que aspiramos, vaya Tengo para comprarme cualquier cosa Supongo que lo importante A pesar de... A pesar de que puedo comprarme un LR Supongo que lo importante Es que si no me sale el Gohan Me pille este No me gusta Pero sé que está roto Personalmente no me gusta Es que no sé Me parece... Hasta que no se transforma Me parece feo de pelotas Aquí transformamos Está guapísimo Pero sin más Así que... Vamos allá Vamos a hacer unas cuantas tiraditas Se ha acabado ya la apuesta Vamos a tirar primero al Goku Porque la idea es tirar Una rotación a cada personaje ¿Qué tal está el juego? Nunca lo he jugado Bastante bien Si eres fan de Dragon Ball Te gustará O sea, el Gohan se equivale A una cantidad absurda de piedras Vale, vamos a... Vamos allá No, no tengo el Gohan verde No tengo el Gohan verde En la época que salió el Gohan verde Estaba jugando Pero es que no me gustaba Yo sabía que estaba roto Pero es que no me gustaba En fin, vamos para allá El Full Metal tiene una pinta increíble Vamos para allá Vamos a hacer unas tiraditas Esto seguramente lo resuva YouTube Hola Soy de Simons Que es lo que peñita Bienvenidos a un video más de Gohan Battle Vamos a hacer unas tiraditas Con las a barbaridad de gemas De 277 que tengo Que es para tirar los descuentos Y ya está Porque podría tirar los descuentos Y una multimas La idea es tirar los descuentos Y a ver si sale Si sale algo, bien Si no sale algo, me da igual La idea es llegar al aniversario Con las máximas piedras posibles Ahora que estoy jugando Y creo que me puedo hinchar Porque hay un montón de eventos Que no he hecho Una barbaridad de... ¿Cómo se dice? Una barbaridad de ezas Que no habré hecho Una barbaridad de eventos Que no habré hecho O sea, tengo 600 llaves Vamos, le puedo sacar las piedras Absolutamente todo Así que ¡Vamos allá! ¡Vamos al lío! Vamos a tirarle un poquito Algo Al Gokusa He estado comentando Antes de empezar el... Hostia Huele mal el Goku He estado comentando un poquito Antes de empezar el directo Cuáles son las unidades Que me gustaría sacar ¡Me cago en la puta! Empezamos bien Ojalá de estampes Se ha costado muchos puntos Al no Realmente me da bastante igual La verdad O sea, no os hacéis una idea De lo que me da igual ¿Cuándo viene el aniversario? ¡Un julio! Entonces de este banner Me interesan bastantes cositas En general En general de los dos banners Puedo salir muy beneficiado Y obviamente Pues bueno Con el personaje nuevo Tengo entendido Que los dos personajes No es que sean la gran cosa Pero obviamente Los banners Son muy buenos Y cunde bastante Tirarle una de poquito Pero vamos Que hemos empezado Un poco mal ¿No? Yo creo que hemos empezado Bastante, bastante mal Mira, el Goteks Pero este no es No tengo ninguno de los Literalmente no tengo ninguno De los Featured Excepto el Gohan Si no recuerdo mal Creo Si no recuerdo mal Primero hice a ver Viendo algo de Dragon Ball Y que chulo lo sumo Sí, la verdad es que Los sumos de este juego Están bastante bien Los de Legends Son mucho mejor Los de Legends Son mucho mejor Que no son la gran cosa A ver No es que sean malos Pero que no valen Lo que a lo mejor Un personaje de aniversario Teniendo en cuenta Que el aniversario Es acerca Eso es lo que me han dicho Y que luego Estos personajes Que desaparecen En un montón De banners O algo así No sé ¿Puede cargar? Por favor Yo digo Lo que me han dicho Pues me han mentido Vale Vamos allá Ya he puesto los hacks ¿Ok? Ya en el siguiente multi Ya me tiene que salir algo Cualquier cosa Me viene bien Los del aniversario Venían así legales ¿Nada? Ismak Daktarak Increíble Yo os digo Lo que me han dicho Que estos personajes No es que merezcan Increíblemente la pena Que saldrán En muchas más ocasiones Que no hay que calentarse Que es mucho más importante La celebración Del Saiyan Day No sé qué Y el aniversario Eso es lo que a mí me han dicho Creadores de contenido De Dokkan Si no Vais a ellos Y les pegáis A mí no me miréis ¿Qué está pasando? A ver Para quien no lo sepa Me saqué al Majin Vegeta En un solo multi ¿Qué tal? Aime ¿Cómo estamos? Un saludito Me saqué al Majin Vegeta En un solo multi Entonces no sé ¿Pero qué es esto? ¿Pero y estos personajes Del 2003? ¿De qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Tengo entendido Que el Goku está Esquivo Que el Goku sale poquito Y que el Bu Se está portando bien Con la gente Pero oye Que llevo tres multis Y qué puta mierda De multis ¿No? ¡Pero tío! ¿Pero qué? ¿Pero qué es esa falta De respeto? ¿Hola? Bula Ah no Bulpan Casi Tengo un poco de suerte Sí, un poquito Esto estaría bien La verdad Que de nuevo Me da totalmente igual Puedo salir de este banner Con ningún personaje Que no va a cambiar Mi vida en absoluto Bulmas existen Bulmas como tal Creo que no Hay fusiones De Bulmas Pues nada Me estoy pegando La estampada increíble ¿No? Pues nada Vamos con la tiradita gratis Y luego nos vamos Al banner de Bu Que supuestamente Se porta algo mejor ¿No? Ok ¿Qué tal, aim? ¿Cómo estamos? Isback No sé Acojonante La verdad No se ha transformado No ha pasado El Super Saiyan 1 Ni una sola vez Increíble Increíble La verdad Me está diciendo que no hay Bulmas De verano Pues creo que no Creo que Bulmas No, hay Chichis Sí que hay Pero Bulmas Alguna habrá, ¿no? Sí, alguna habrá Bar 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 Barlot ¿Quién es este? Mierdas Bueno Pues nada ¿Qué queréis que os diga? Omega Omega Chinchun De hecho creo que Lo peor de todo Es que tengo 9 tickets A ver, que se pueden farmear tickets ¿No? Creo que llego Creo que llego O sea, creo que puedo farmear Un multi O sea, más tickets Para tirar un multi Por lo menos Y garantizarte un SSR Pero ahora mismo te dan 9 Son los putos ratas La verdad Venga Vamos a buscar las tiraditas Alki Hostia, es verdad La esta Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Miro ¿Me saco al Goku? No Y ahora nos vamos a Prediction ¿Me saco al Bu? Sí No Aquí ya hay Aquí ya hay algo Sería trampa Sería trampa Mucha gente va a votar al sí No creo, ¿no? Sí, está votando Es que han visto Han visto el El ki El Bu El Satán subido al Bu Y la gente ha dicho ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se puede terminar la votación ya? Me estoy cansando, tío De escuchar esta mierda Bueno, pues la cancelo Porque aún no se ha terminado Mira tú por dónde la voy a cancelar Es que me estaba molestando Me estaba molestando mucho el sonido Y digo, le voy a dar por lo menos Le voy a dar por lo menos Nada, nada Hay que quitar Hay que quitar la Hay que quitar la apuesta Lo siento mucho, ¿eh? No vale la apuesta Lo siento mucho, de verdad O sea, lo siento por los que confiaron Pero realmente hay gente Que ha votado sí Cuando ya sabía que iba a salir Os pido perdón, ¿eh? Os pido perdón, os pido perdón Maybach Totalmente, totalmente mi culpa Es lo que hay Totalmente mi culpa Es lo que hay Se me ha ido la mano No he podido esperar No he podido esperar Es lo que hay Es que me estaba Me estaba molestando mucho El sonido del aura Y digo, pues bueno Pues tiro ya y que se calle, ¿no? Pero claro No contaba con los enanos cabezones Cabezones arriba de la pantalla ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! Tío, ¿pero qué pasa? Para dos apuestas que hacen en todo el año Sí, literal Y la cago Es que no valgo para nada Si es que no valgo para streamear No valgo para streamear Si lo sabemos, te sobra Pues nada Obviamente entiendo Que sigo tirando aquí, ¿no? Obviamente los descuentos Se tienen que seguir tirando aquí ¿O qué hago? ¿Qué es lo que había en este banner? Es que aquí estaba lo bueno Nada, los descuentos hay que tirarlos Tiro esto y ya está Hay que tirar esto Porque aquí Están el Goku y Vegeta estos Que me flipan Y está el Gohan Nada, se tiran aquí, se tiran aquí Como te toque el Goku me enfado No, no, no voy a tirar al Goku Tiraré el Goku Tiraré al Goku cuando Cuando me den más tickets Esto es combinación, no, ¿verdad? Eso no es combinación La verdad es que Literalmente el Goku que me ha escupido en la cara Hace otra encuesta, sale dupe Nada, ya no, ya no Le ha liado, lo siento mucho, de verdad Lo siento mucho Piro perdón, eh Piro perdón seriamente Ha sido culpa mía El Goku y Vegeta son un poco... Me da igual lo que sean O sea, lo que sé es que me gustan La carta estéticamente me mola Yo en este juego no juego por los personajes tochos Yo juego por los personajes que me gustan Y esa carta me parece preciosa O sea, sean como sean Me da totalmente igual Lo que quiero es la carta Porque me parece bonita Combinación de una mierda Bueno, combinación de algo es Combinación de algo es Madre mía La peña al Boco Salda, Trufilosofía Así es Así es Nos queda este multi Y el gratis, ¿no? ¿Qué tal van esas sumons? Pues Goku me ha escupido Y... Y... Y Buu, pues... Buu ha hecho cosas de Buu Es lo que estaba diciendo Mientras sumoneaba Que parece ser Que el Buu se ha portado bien Con la gente Y que el Goku está un poco más... De hecho he estado viendo a Simmons Y he visto que Simmons Le ha salido el Buu Y el Goku ha tirado Una barbaridad de piedras Se ha quedado a cero Y no lo ha salido Kefra... Kefra, San San, San Lo que es Que más da Kefra ¡Pah! La gratis Aquí es donde sale el... El Gohan Aquí es donde sale el Gohan ¡Ojo! Esto sí que es combinación Estos son padre-hijo, ¿no? Ismaktadarak Doble... Doble crack screen Toma Paikuhan, no, por favor ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Los buenos! Ya está Soy bastante feliz El banner de Goku Se ha portado muy bien El de Goku Una puta mierda El de Goku Ha sido vergonzoso Pero el de Buu Se ha portado Especialmente bien ¿Y el Paikuhan? Bueno, no me puedo quejar No me puedo quejar No me puedo quejar Bastante bien ¡Ah! Aquí quedan más ¡Ojo! ¿Te imaginas también el Gohan? Sería brutal, ¿eh? Un Gohuasu Lo tengo Sin más Eh... De puta madre, ¿no? Pues nada Me llevo el personaje Que me gustaba del banner Me llevo un personaje Que me da totalmente igual Y ahora voy aquí Pa' cojones la hostia Me da igual Totalmente igual ¿Qué tal, Jesus? ¿Cómo estamos? Ahora venimos aquí Y hacemos Boop ¡Suscríbete al canal!